¡Suscríbete al canal! Porque estaba en el Monumental Armani, que terminó firmando el contrato hasta junio de 2023. ¿Y sabés por qué termina siendo esto, Hugo? Porque entiende Arquero que River es la mejor vidriera para tratar de garantizar su lugar en el Mundial de Qatar. Pero fuera de eso que ha ocurrido en la noche de ayer, hoy hubo muchas novedades. Ha estado nuevamente Enzo Francescoli. Yo digo que casi es una suerte de parte diario para con Marcelo Gallardo, porque como nunca antes en los mercados de pasos de River, el uruguayo se viene haciendo presente en los entrenamientos para hablar con el entrenador respecto de los jugadores que se van y de los que van a llegar a River. Que por ahora no está nada sencillo y ya nos vamos a meter en el tema, pero arranco con dos títulos que son los siguientes. Se despidió del plantel Santiago Sosa, el juvenil se va a la Atlanta United de los Estados Unidos, 6 millones de dólares limpios por el 70% del pase, River se queda con ese 30. Yo ayer le contaba a Gustavo, Hugo, que el presidente del club estadounidense supo ser el titular del Tottenham inglés y tiene una relación muy fluida con la Premier, con lo cual en las charlas que hubo de negociaciones se habla de un posible futuro del jugador en la liga inglesa, obviamente, después va a depender de cómo rinda con la camiseta del equipo que dirige a Gabriel Geinze. Un dato importante, Hugo, fíjate que Sosa se va de River con apenas 21 partidos oficiales y apenas 12 como titular. Es un dato a tener en cuenta, digo, yo creo que esto, cuando ponemos en la balanza y nos preguntamos, ¿la venta es buena? ¿la venta es mala? La venta es buenísima desde lo económico, ¿no? Desde lo económico, sí. Coco no está tan de acuerdo, dice que se frustra y se trunca un jugador, un proyecto enorme de 21 años. Salvo que Gallardo tenga otro abajo, que todavía no lo conocemos, pero este chico estaba aprobado. Sería Enzo Fernández ese. Bueno, pero Enzo Fernández tiene contrato todavía en defensa y justicia. Sería así, sin duda. Coco, pero Montiel, con menos de 10 partidos en la selección argentina, habiendo sido uno de los mejores jugadores de los últimos dos años. Sí. Dos años, por poco. Vale ocho, acá te están pagando seis por un pibe que no sabemos lo que es, que puede ser muy bueno. Pero por eso digo, la venta económicamente es muy buena. A mí, yo lo que digo es, pensando en lo deportivo, salvo que alguien, obviamente, traiga el caso Palavechino, si es que finalmente es el jugador que busca, o que puede traer River. Pero vos estás perdiendo a un chico que es la generación del medio. Vos tenés Poncio, Enzo Pérez, Nacho Fernández. Yo estoy de acuerdo con Coco. Enzo Fernández y Vendez Azosa. En la cadena de sucesión, en la lista de sucesión, aparecía en primera fila. Esto es lo mismo que Valerdi, muchachos. Si bien una oferta por 20 millones y el jugador se quiere ir, por más que sea el sucesor del central que jugaba como titular, se tiene que ir. Yo creo que acá el tema es el acumulado, Coco. Por eso separo lo económico de lo deportivo. Yo creo que es el acumulado, porque si contamos que de River en el último tiempo se fue, es Coco, se fue Prato, se fue Martínez Cuarta, se fue Sequiel Palacios, se fue Juanfer Quintero, ahora se va Sosa. Si a Gallardo no le traen, Hugo, como vos dijiste, Va a ir al mercado, River. El equipo queda abismado, el plantel queda abismado. Pero, a ver, River rompe con un prejuicio que es que no vende. Que se decía, como Boca que no gana, vende más que River que gana todo. Empezó a vender River. En este tiempo River vende más que Boca. Porque lo último que vendió Boca fue Marconi y Bebelo Reynoso. Sí, pero es falso. Y River, de acá, sí, ¿cómo es falso? No, es falso. A ver, River vendió. No, y anoche hicimos un laburo en presión alta donde River vendió por más dinero en los últimos 10 años que Boca. Por eso digo que es falso que River no venda. Mira, River vendió a Mamana, a Funes Mori, a Maidana, a Mercado, a Driuzzi, a Valario, a Pitti Martínez. Y siguen la firma. Bueno, pero se decía en este tiempo que a River le costaba vender. ¿Por qué? No, por ahí lo que se decía, Hugo, era que vendía a precios más bajos que Boca. Y lo cual, en algunos casos, puede ser discutible. En otros no tanto, Hugo. Sí, pero fíjate que haces la lista de los montos e incluso, mirá que Boca vendió a Nandes o jugadores como Valerdi o al mismísimo Magallán en cifras siderales. Y sin embargo, la lista le da favor a River que en este tiempo vendió a Juanfer, vendió a Martínez Cuarta. Hay una cláusula de Martínez Cuarta por cumplir, ¿no? Por ejecutar en favor de River respecto de Fiorentina. Sí, que cuando cumpla los 10 partidos iniciales va a cobrar 2 millones de dólares, River. ¿Y está cerca de eso? Está muy cerca, porque creo que tiene 8. 8 jugados, Martínez Cuarta, aunque todos no han sido como titular. Te digo esto, Hugo. Para mí, la venta de Sosa, porque acá lo que hay que tener en cuenta es que es un chico que no estaba consolidado como un titular seguro en River, ni mucho menos. Tuvo algunos partidos en esta Copa. Recuerdo que se mostró muy bien después de la fase de grupos que Gallardo le dio la titularidad en un par de partidos en la Libertadores. Ahora, como titular, tiene 12 partidos apenas en la primera de River. Con lo cual, creo que tenía un largo camino por recorrer en ese sentido. A ver, no solo para desarrollarse, sino para demostrar cuán elevado es su nivel de juego. Para mí, digo, es un pibe prometedor, pero que no podemos decir que tenía futuro de crack, por resumirlo. No, para vos no se terminó de consolidar nunca en River. No, a ver, lo que pasa es que estaba muy tapado. Fijate que está en una posición en la que River... Yo creo que la posición de volante central en la que Gallardo tiene más alternativas. Lo tiene a Enzo Pérez, a Poncio, a Bruno Zuculini. Lo tiene al propio Sosa. Lo tuvieron que mandar a préstamo al pibe Enzo Fernández a defensa porque no lo iba a utilizar. Yo creo que, obviamente, como no le pusieron opción de compra a Gallardo, cree que es una gran alternativa a futuro. Y a partir del año que viene lo va a hacer el pibe Enzo Fernández. Pero digo lo siguiente, con apenas 12 partidos, yo creo que esto habla, ¿sabes qué? Más que nada de la necesidad que tiene River de vender. ¿Por qué le digo esto? No, no, bueno. Es otro tema que tiene que ver con la coyuntura en la que está River hoy. Que está buscando refuerzos y que yo digo que... A ver, lo que le dice todos los días a Francesco Leagallardo es que están negociando e intentando algunas cosas en silencio, otras un poco más públicas porque hemos hablado de nombres que han trascendido, como por ejemplo la chance de la vuelta de Maidana, son públicas las negociaciones por Agustín Paravechino, del enganche deportivo Cali, que hoy están en stand-by esa negociación, según me cuentan a mí. Y por eso vuelven a sonar nombres como los de Pallero, como el de José Paradela, como el del chico Bruneta que está a préstamo. Lo que pasa es que son todas opciones muy complicadas. Está en Parma. Bruneta, lo que hizo Racing también, o lo que quiere Racing. Bruneta está a préstamo con opción de compra en Parma. Es un nuevo jugador. Lo que hizo Boca, eh. Y lo que hizo Boca también. Paradela, anoche pregunté por él. Pasa que Gimnasia pide mucha plata por papá. Pide lo que cree que cuesta. Cuatro millones. El nuevo Nacho Fernández. Igual que Banfield por Pallero, que pide bastante dinero, creo que pide más incluso de cuatro millones. Banfield por Pallero. Pero en el caso de Bruneta, fíjate lo difícil que es, porque tiene contrato a préstamo con el Parma hasta mediados de este año. Es decir, tenés que interrumpir el préstamo con el Parma. Es cierto que está en zona de defensa el Parma y que no está en una buena situación el equipo italiano y que el futbolista juega poco y nada. De hecho, yo creo que cuando vieron que tuvo COVID y después tuvo alguna consecuencia cardíaca que lo afectó un poco en los entrenamientos, ahora ya está bien él, pero no es fácil su salida del fútbol italiano para poder llegar aquí a la Argentina. Con lo cual, la verdad, son opciones que a River se le está complicando un poco. Tiene margen hasta el 19 de este mes, porque arranca el campeonato el fin de semana próximo, pero hay una semana más para seguir negociando por refuerzo, Subo. Exacto, exacto. Pero está inquieto Gallardo. Respecto de lo de San Pablo, me dijeron, Gallardo no le va a responder a ningún ofrecimiento mientras está en River. Sí, coincido, es esa la información. No se va a ir de River. Los medios brasileños hablaron del interés de San Pablo, pero en la cabeza del muñeco no está ni siquiera a evaluar esa posibilidad. Les quiero dar otro título, porque ayer decíamos que en cuanto se formalizara la oferta del Atlético Mineiro, podíamos de alguna manera empezar a despedir a Nacho Fernández de River. Ha llegado esta mañana. La oferta son 8 millones de dólares brutos por la totalidad del pase. Recordemos que River tiene el 70%, que Gimnasia tiene el 25% y que Nacho Fernández es dueño del 5% restante. Y a mí, por lo que me dicen, si... A ver, Nacho me parece que va a tener que resignar eso. El 5% me parece que va a quedar en el dinero que le va a terminar ingresando a River, pero cuando se abra el libro de pases en Brasil, me parece que tenemos que confirmar que Nacho Fernández es jugador del equipo que por ahora dirige Jorge Sampaoli. Y digo por ahora porque hay distintos rumores en Brasil, ¿no? De que lo vinculan... A ver, de que el equipo no está bien en los últimos partidos, que hay cuestionamientos por el rendimiento del Mineiro. Así que yo no sé si está tan segura la continuidad de Sampaoli en el Mineiro a esta hora. ¡Epa! ¿Me sorprendes? Vos hablás con Sampa. ¿Alguna nomás? A ver... ¿De Marsella? Exacto. Se está hablando... Hay rumores del Olimpí de Marsella. Veremos. Hugo, pasando el limpio, pasando el limpio, River tiene un jugador que ya se despidó de los compañeros como Sosa y otro que te diría que está con un pie y medio afuera de River, que es Nacho Fernández, porque la oferta es formal, porque ya está en las oficinas de Monumental y porque, a ver, tendrán que ponerse de acuerdo. River probablemente no la responda rápido, porque la realidad es que el Brasil está en curso y que el libro de pases en Brasil va a abrir cuando finalice este campeonato. Con lo cual, a ver, será cuestión de días, pero me parece que está casi juzgado el futuro de Nacho Fernández. Es más, me parece que va a estar difícil que se pueda despedir con la camiseta de River. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy volvió a entrenarse de manera diferenciada. Recordemos que a él le hicieron una pequeña intervención quirúrgica por una inflamación en una de las venas de los testículos, así que Nacho no está para jugar. Tiene incluso hasta para una o dos semanas para poder estar a tono para jugar, con lo cual hay muchas chances de que Nacho se vaya a River sin despedirse dentro de la cancha. Lo último, lo de Luzi, ¿lo ves imposible? Lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque tiene contrato vigente por 18 meses más con el Zenit y la única posibilidad, Hugo, es que el propio jugador convenza a la dirigencia del club ruso para que lo deje venir a préstamo por un año. ¿Y cómo lo quiere seducir Luzi? Prometiendo la renovación inmediata del contrato al que le queda un año y medio. Yo, la verdad, la veo muy, pero muy complicada y solamente dejo una pequeña chance abierta por este empuje que hace el jugador a la distancia y en silencio, porque sé que, a ver, obviamente en el cuerpo técnico de River a esto lo tienen claro y desde ya que lo esperarían con los brazos abiertos. El tema es, insisto, ¿cómo puede salir del club ruso? Y me parece que eso no está nada, pero nada sencillo. Abrazos a Rocha. Gracias. 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 Gracias.